Y tú el que está aquí, vino a gozar Porque llegó aquí la alegría Pa' que no goce, pa' que no baile Dale que dale, dale que dale No separe nadie, dale y dale Bailándolo, gozándolo, peleándolo Dale que dale, dale que dale 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 Y yo sigo, adelante, adelante Recoge los ramos pa' que goce ¡Buenísimo! 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 Dale, 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 no te pares, dale, 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 véalo y gózalo Machicalo, machicalo, machicalo Machicalo, machicalo, machicalo Machicalo, 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 machicalo Machicalo, machicalo, machicalo Machicalo, machicalo, machicalo 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 No hizo nada No hizo nada No hizo nada No hizo nada Amén, Jesús Son compañeros Muchos juicios, muchos juicios Se están seguros Ese es el paso nuevo del poco El paso nuevo del poco Pon el paso nuevo Eso Tío, peco, tío, peco, tío, peco, tío, peco, tío, peco, tío, peco Tango Vamos a amanecer No hizo nada 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Te mando a cortar Y que si te vamos A la mujer hay que mantenerla contesta Si quiere un besito, si quiere un abrazo, si quiere ternura, si quiere cariño La mujer es un ñoñita con su chulería Y le gusta su cariño 24 horas al día Y le gusta su cariño 24 horas al día Música 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 ¡Lis! ¡Ja, ja, ja! ¡Cóngalo pa' ti baby! ¡Que tu cuquito, que tu odito para ti! ¡Todito, todito! ¡De montura! ¡Colo, que eso es tuyo! ¡Ay, cógelo! ¡Colo, que eso es tuyo! ¡Todito pa' ti baby! ¡Colo, que eso es tuyo! ¿Cómo te gusta? ¡Colo, que eso es tuyo! ¡Caribe! ¡Colo, Maribel! ¡Colo, Teresa! ¡Colo, Ana! ¡Colo, Pipi! ¡Colo, Mimi! ¡Colo, Carmen! ¡Colo, Teresa! ¡Colo, que eso es tuyo! ¡Colo, esa morena! ¡Colo, que eso es tuyo! ¡También lo quiere! ¡Colo, que eso es tuyo! ¡Colo, que eso es tuyo! ¡Colo, que eso es tuyo! ¡Todito! ¡Tu cuquito te lo da todito, todito, todito para ti! ¡De postro a post! ¡Colo, que eso es tuyo! 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 ¡También lo quiere! ¡Colo, que eso es tuyo! Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, 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 pum Están disfrutando las mezclas de DJ Will Most incredible baby Que no se apague el mambo, que no se acabe el mambo Que siga la rumba, seguimos vacilando Que siga la rumba y que no se pare el mambo La gente quiere seguir gozando Seguimos Dale, ¿a dónde le doy? Dale, ¿a dónde le doy? ¿Cómo te gusta? Abajo Abajo Seguimos Dale, Listening Dale, ¿a dónde le doy? Arriba ¿A dónde le doy? Abajo ¿Cómo te gusta? Arriba ¿Cómo te gusta? Abajo ¿A dónde? Que no se apague el mambo Que no se acabe el mambo Ahí Que no se apague el mambo Que no se acabe el mambo Oye John Barry Viajo lindo Sansón Que no se acabe el mambo, ¿no? Durísimo Abajo Ahí Yo quiero saber si todo le están pasando bien Seguimos Seguimos ¿A dónde le doy? Dale ¿A dónde? Dale ¿A dónde le doy? Arriba ¿Cómo te gusta? Abajo ¿Cómo te gusta? Arriba ¿Cómo? Abajo ¿Cómo? Dale Seguimos Dale Seguimos Dale Seguimos Dale Que no se apague el mambo Que no se apague el mambo Que no se apague el mambo ¿Qué no se acabe el mambo Que no se apague el mambo Cachillo Donde sigo Donde sigo Donde sigo Donde sigo Donde sigo Donde sigo Donde está mi corillo Un poquito Come Poro, 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 anuelto, llena, rojo, rompe Másito mayor Papalito Y ese viejo quién es? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!